El trabajo es parejo en todas las categorías. Los Ángeles de Jesús María son líderes en las diferentes edades y en los diferentes torneos del béisbol nacional. Los Ángeles de Jesús María particularmente estamos participando en todas nuestras categorías. Estamos hablando de la categoría pre-infantil, infantil, pre-junior y la junior, en lo cual es bueno, realmente estamos hablando de niños de 8 años de edad hasta 17 años de edad. Tenemos, gracias a Dios, tenemos todas las categorías y en las cuales estamos participando en todos los campeonatos que se están realizando acá a nivel nacional y también distrital. ¿Cómo andan los equipos en la tabla? Bueno, caramba, de esta parte, realmente en la pre-infantil estamos ahorita en segundo lugar. En la infantil estamos primeros, en la pre-junior también estamos primeros, en la junior, bueno, estamos ahí peleando entre los tres primeros de Perú. El coach Juan Fernández comparte toda su experiencia adquirida como pelotero en las grandes ligas de los Estados Unidos. Yo realmente tengo un contrato en el cual yo juego para los Blackhawks de San Luis. Es un gran equipo acá peruano que, bueno, realmente, gracias al aporte y ayuda de la empresa privada han podido contratar jugadores con experiencia internacional. Como podemos hablar de Kenny Rodríguez, es un pinche que ha jugado para los Blue Jays de Toronto. Bueno, mi persona también ha jugado para el béisbol profesional en extranjero, Ricardo Miranda, catcher de la selección cubana. ¿No? Entonces, gracias al aporte de la empresa privada han podido contratar numerosos jugadores. También acá han de traer a Sergué Soler, que está acá también parte del staff de Los Ángeles de San María. También este jugador cubano, que está siendo parte también del staff de Blackhawks. Y bueno, hablando de Blackhawks, estamos en primer lugar ahorita en el Perú. Y bueno, quedamos en primer lugar en 2011 y estamos apuntando a ser campeones este año también. ¡Gracias!